...nadie como alguien que la haya sufrido para hablar de la emigración. Teatro de Ningures le dio la oportunidad de hacerlo... ...y ella supo cómo transformar sus vivencias... ...en un guión que después de haberse hecho con el indiscutible favor del público... ...ayer noche conquistaba el del jurado de los premios Max. Fue así como una asturiana de pro se subía al escenario del Teatro Lope de Vega de Sevilla... ...para recoger el premio al mejor guión en gallego... ...y es que en esta tierra hace mucho tiempo ya que la hemos adoptado. La directora y presentadora del espacio cultural El Rompecabezas... ...hizo gala de la calidad de su carácter... ...al pronunciar un discurso tan rotundo como sentido. Llegó el momento de saldar la deuda histórica que este país tiene con sus emigrantes. De su profesionalidad hace tiempo que a quienes trabajamos con ella no nos queda duda alguna... ...este galardón no viene más que a confirmar lo que ya sabíamos... ...que es una gran escritora, estupenda periodista y por supuesto mejor persona... ...ante la que hoy nos sacamos el sombrero. ¡Mamá siempre acerta! Para mí acertar es fácil. ¡Sempre el lixo Abril! O meu aceite de oliva de confianza, garantía de sabor e calidade... ...Abril leva a alegría o meu fogar. Acerta sempre con Abril.